...as viciado por... Aginomen, tan rápida, tan rica, la marca número uno de Bolivia. Severo, limitada, importaciones y representaciones. Con Doña Gusta, tu sopa gusta más. Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy, señores. Vamos a hacer un delicioso sándwich y el ingrediente principal que vamos a utilizar es una mermelada de cebolla con peras. Fácil y sencillo, ¿qué estás loco, no? No, 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 poquito, poquito. Mermelada de cebolla con peras. Con peras, bueno. Antes de, chicas, la receta tiene excelentes consejos. Vámonos con ustedes, por favor. Ah, primero que sí, tú tuvieras lo primero. Sí, Manolo, Richard y atención todo el país. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿tienen clases virtuales, tareas por hacer y mucha hambre, pero sin tiempo de preparar algo para comer? Pues te presento una opción deliciosa y rápida. Sopita ají no men vaso. Buena opción. Nuestra sopa ají no men vaso tiene la combinación perfecta de exquisitos fideos y sazonador que le da ese toque deli que tanto nos gusta a los bolivianos. ¿Y necesito prepararla? Olvídate de eso, Valentina. Solo debemos abrir la tapita, echar agüita caliente y en tan solo tres minutos la tendremos lista. Tienes que probar en todos sus sabores, carne, pollo, gallina. Te invito a una, pruébala. Y me decís qué tal, Valentina, que todo el país sepa cómo son estas sopitas en vaso. Deliciosa, definitivamente mi sabor favorito es el de carne. Claro que sí, con ají no men vaso tienes ese saborcito de casta en cualquier momento y lugar. Y tú, ¿ya probaste fin o men vaso? A fin o men, tan rápida, tan rica. Gracias chicas, qué deliciosa sopita, esa manera de comer me hizo dar ganas de fin o men en vaso. Práctica, práctica. Tres minutos, agüita caliente y tienes el sabor de casa y el sabor de muro. Eso es, sí. Ponos con la receta chicos, por favor. ¿Qué necesitamos para hacer este delicioso sándwich de tres? A ver, necesitamos cebolla, pera, azúcar blanda, blanca, puerro. Sí, ya me comentas de eso. Tomate, res, vino blanco, sal, pimienta y mostaza. Eso es, puerro. ¿Qué es la mezcla del puerco con el perro? No, no, el puerro es en realidad un pariente, un primo cercano de la cebolla. De la cebolla. Ajá, eso entre cebolla, cebollín, algo así. Bien, bien. Este que tengo por acá, que es la cadena. Comenzaremos con nuestra mermelada. Bastante cebolla. Bastante, bastante cebolla. O sea, tú vas a hacer la mermelada. ¿Perdón? Tú vas a hacer la mermelada. Claro, claro que sí. Vamos a hacer nosotros la mermelada. Vamos a poner azúcar ahí. Exactamente. Vamos a comenzar primero caramelizando. Primero caramelizamos de a poquito. Eso es. Y vamos a colocar instantáneamente puerro. Es la cabeza de un puerro. Esto es eso. Bien. Este es el puerro que necesitamos. Muchos la conocen, pero no saben qué se llama. Exacto. Exactamente. Puerro. No, se conoce ya un poco más. En el supermercado existen mercados informales también. Sí, sí. Hay, hay. La gente baila. Exacto. Vamos a dejar que esto vaya sudando, como le digo. Cebolla morada blanca. Es indistinto. Puedes utilizar morada también. Sí, más fuerte. Depende del gusto. Exacto. Por este lado vamos a colocar asaditos. Ya. Vienes, asadito. Ah, no. Hay que ser abundante carne en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a colocar bien. Ya saben, el sartén fuerte para que bote todos sus juguitos. Ecolem. Y bien acomodaditos. ¿Más carnes, chicos? Más. De una vez. ¿Uno más? Una más. Metele que son pasteles. Eso es. Listo. Entonces ahí la cantidad va a hacer que vaya botando todo su jugu. Mientras tanto, por este lado vamos a subir un poquito la temperatura. El fuego. Y vamos a colocar un poco de azúcar morena. ¿Ok? ¿Cuánto aproximadamente? Choque de codos hemos hecho ahí. ¿Perdón? Choque de codos. Hemos cambiado de lado. Choque, cambio, ¿verdad? Claro. Vamos a utilizar azúcar blanca. Igual. Ya estamos. Entonces tenemos cebolla, tenemos puerros. Ahí también tenemos ajo. Vamos a colocar azúcar morena, azúcar blanca. Una pizca de sal. Y vamos a colocar ahora sí la pera. Peritas. En este caso son peras pequeñitas. ¿Qué pasó, Rich? Ya llegó la hora. Eso, la hora de... A comer. Llegó la hora de escorvas. Miren los resistentes que son estos arterios. Y es el único modelo, además de que tiene, como ustedes pueden observar, los colores que usted necesita. Lleva los elementos necesarios que lo van a hacer inoxidable. Voy a encontrar así el clásico, el rodondito. Por aquí tengo el cuadrado también. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Y las bandejitas. Claro que sí. Todo, absolutamente todo, con la garantía de nuestros amigos de Gevero Limitada. Cormas, más allá del sabor. Este producto es importado por empresas Gevero Limitada, por un año de garantía. Visítanos ahora mismo en nuestras sucursales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Gevero Limitada, importaciones y representaciones, ¿no? El acero es inoxidable, la cerámica, las excelentes características antiadherentes y granitos, sobre todas las cosas, hacen que sea resistente y las comidas salgan más ricas. Y tenga pinta en la cocina, pinta en la mesa, gracias a Cormas, distribuidos por Gevero. Así es. Listo. Ya tenemos nuestro juego de sartenes, también de ollas acá. Bueno, seguimos con las recetitas, chicos. Estamos dando la vuelta, de a poquito. Eso es. Y quiero que vean esto, miren. Miren acá. Bueno, quédense conmigo, van a ver cómo va a quedar esta tremenda mermelada de cebolla y peras. Espectacular para nuestros amigos. Bueno, quiero decirles que yo estoy seguro que todos absolutamente en casa quieren que las sopas le queden, pero deliciosas, exquisitas y sabrosas. Y siempre es una alegría cuando piden más. Entonces tienes que probar, Doña Agusta, la marca número uno en Bolivia. La que le da más sabor a todas tus sopas. Por eso te invito a probar todos sus sabores. No te olvides, costilla, gallina y carne. Y tú ya usaste, Doña Agusta. Recuerda, por favor, con Doña Agusta tu sopa, gusta más. Gracias a Doña Agusta que está con nosotros. Gracias, Doña Agusta. Los calitos concentrados número uno en Bolivia, chicos. Miren qué vamos a hacer. Acá tenemos el pan, Carlitos. Tenemos, uy, mostaza. En este caso es una mostaza especial, es mostaza Dijon. ¿Mostaza qué? Dijon se llama. O una mostaza común y corriente lo podemos utilizar. ¿Del John Guzmán? Sí, del John Guzmán. Exacto, Dijon. Esa mostaza Dijon. Es muy, muy buena y no es cara, ojo. A veces decimos nombres medio raros, pero es barata. Cuesta casi lo mismo que una mostaza normal, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? A una parte vamos a colocar mostazita. Mostaza Dijon. Mostaza Dijon. Del Juan. Del Juan, exacto. Y por el otro lado igual, ¿ok? La característica de esta mostaza es que es un poco más fuerte, pero tiene un sabor un poquito más amargo, por así decirlo. Pero es útil. Es más fuerte que la... Claro, no es tan ácida. Compensión o nada. Exacto, no es tan ácida. Miren cómo está botando por este lado todos los jugos, la pera. Esta mermelada necesita un toque de vino blanco. Y dejamos que esto... ¿Perdón? Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco, ¿ok? Y vamos a dejar que esto vaya caramelizándose, vaya soltándose un poquito más. El asadito ya está. Tenemos la mostaza, nuestra mermelada, una salsa extra que podemos colocar. A gusto y tenemos un muy buen sándwich para comenzar. ¿Ya está? ¿Listo? Vamos. Nos vamos a un corte, hermano. Nos vamos a un corte, cortecito. Ya, un tucho, hermano. Enseguida regresamos con más. ¡Pausa! Ya volvemos. Y yo sumo el uno para los dos. Fleto. Aquí lo he hecho. Apareciendo es cosa de tiempo y aquí tenemos nuestros asaditos. Aquí va el secretito para que tengan esa salsa rica. Colocale a nuestros asados un poco de salsa golf que tenemos en casa y tiene esa textura. Obtenemos esto. Facilito, sencillo, jugosito. Tenemos una muy buena salsa para ir untando nuestros asados. Por este lado, mostaza y tomate. Nada más. Bueno, le hemos salido a Julián Enriola. En Sucre, la capital en Sucre, nos ve bastante. Sucre, Potosí, en Carinca. Gracias por estar con nosotros con nuestra cinturía. En Oruro también va el cariño grande. Gracias por estar con nosotros. ¿Esto es mostaza o es mostaza? Mostaza de John. Mostaza de John. ¿De la mujer de quién? Mostaza de John. ¿Y con qué jugo acompañarías este sándwich, Manolita? Una sugerencia. Unas papitas fritas que eran espectaculares. ¿Y con qué jugo acompañarías? ¿Con qué jugo? Sí, la jugo tiene que entrar con algo también. Un jugo de naranja. Un juguito de naranja. Yo le meto un jugo de naranja. Yo con qué acompañarías este sándwich, no. Papitas fritas, Gaby. Si es de jugo. ¿Cómo lo está pasando en tu compañero? Sí, bueno. Una gaseosa, tal vez. Un jugo de naranja. Con el agua yo la acompañaría. También. ¿Por qué? Con el agua. Ay, Gaby. Pero tiene hartísimo tomate. Sí, sí. Ha faltado el coco que dice, ¿verdad? Bueno, entonces ya saben. Si se perdieron, Richard, entran en Facebook, en la revista al día. Sí. Y ahí encuentran absolutamente todo, todo, todo. Continuaremos. Deportes. Sí. Y absolutamente todo. Continuaremos, continuaremos con la cocina. Pero Héctor, tiene algo importante que comentarles. Algo bueno que sugerirles. Así es, volvemos con la cocina. Esa música me hace recuerda a carnaval. Ya se viene carnaval. Paulita. ¿Por qué no va a haber festejas este año? Nada, Santa Cruz, reina, nada. Nada, nada. Bueno, sí, Santa Cruz tiene su reina que es Isiar Díaz. Ah, y por cierto, les cuento que es una reina solidaria porque el carnaval de Santa Cruz ahora es solidario. Ok. No se suspendió. Simplemente se modificó. Y lo que hicieron es, se transformó, Carlitos, bien dicho. Y lo que hicieron fue cambiar el carnaval por solidaridad. Isiar Díaz que la reina de Santa Cruz visitó la chiquitania. ¿Tenemos fotos de Isiar Díaz, por si acaso? ¿O algún video de la reina de carnaval? Sí, lo que pasa es que ahora veo a muchas personas que están compartiendo en sus redes sociales sus tardes de comadres. Exacto. Podrían haber comadres, ¿no? No, pues todo el TVT, todo lo que ha sucedido antes. No, ahora nada de fiestas. La canción del carnaval paseño es carnaval en casa. Eso. Claro, ahora nada de fiestas ni eventos. Y en Santa Cruz, chicos, Isiar Díaz se fue hasta la chiquitania llevando alimentos no perecederos, llevando insumos médicos, medicamentos, material de bioseguridad para toda la población de la chiquitania. 40 parejas de la comparsa de los filtratas, los coronadores. Muy bien, bien, buena iniciativa. Muy bueno. Antes de presentar a nuestro riquísimo señor Luis, mientras tanto. Muchachos.